El ser humano está constantemente en una búsqueda y esa búsqueda no termina nunca a la edad que sea. El día de hoy vamos a hablar de una propuesta educativa que tiene como fundamento la búsqueda de la felicidad. El día de hoy me encuentro con Natalia Acevedo, ella es la directora del SER del Colegio Antanares, una institución que tiene como premisa fundamental la búsqueda de la felicidad. Natalia, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, Mianeth, estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Natalia, ¿por qué una institución educativa tiene una propuesta integral en las búsquedas que tiene el ser humano? Mira, Mianeth, para Antanares es muy importante reconocer a ese ser en todas sus dimensiones, por eso tenemos ese gran reto de formar a ese ser de forma integral, cuando lo reconocemos desde sus habilidades, desde sus aspectos a potencializar y adicional a eso lo acompañamos en esa formación de búsqueda de la felicidad, donde nos paramos en un ejercicio no del estar bien, porque la sociedad actual que nos plantea es estar bien permanente, esa búsqueda de unas metas muy cortas y a la inmediatez. ¿Qué formamos nosotros en Antanares? Formamos seres humanos que se proyecten, que se comprometan, que tengan logros no solo a corto plazo, sino a largo plazo, que adicional a eso, generen relaciones tranquilas con las personas con las que establecen ese vínculo y de alguna manera que se reconozcan desde su ser íntegro en términos del manejo de sus emociones, que las comprendan, que se conecten con ellas y eso nos permite de alguna manera esa proyección parados en qué, en lo que necesitan los seres humanos en esta sociedad que nos están planteando retos muy importantes. Y hablando de retos, el sistema educativo en Latinoamérica, a veces podemos pensar que tiene unas estructuras muy estancadas en las que la educación, por ejemplo, la educación pública no ve esas dimensiones. ¿Qué recomendaciones tiene el Colegio Antanares en ese aspecto para la educación en el mundo o en Latinoamérica específicamente? Mira, Bionet, definitivamente la recomendación o desde donde se para Antanares en la formación tiene que ver con transitar de pensar en una educación parada en la necesidad de la sociedad a una educación pensada en ese ser humano, pensar en educar en ese cerebro que aprende y no en el cerebro que enseña, sino realmente parado en ese reconocimiento al ser humano. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas cuál es el respaldo filosófico que tiene Antanares? Antanares tiene una propuesta que nació hace muchísimos años y es el holismo. Y el holismo enmarca al ser humano desde diferentes dimensiones. No lo reconocemos exclusivamente desde una dimensión solo cognitiva, sino que lo reconocemos desde esa cognición, pero también lo reconocemos un poco desde la dimensión comunicativa, desde la dimensión socio-afectiva, espiritual, estética y esa dimensión emocional que es tan fundamental en el desarrollo actual de ese ser humano. Cuando yo me reconozco desde esos aspectos de cómo me relaciono con el otro y eso qué me genera y no solamente con el otro ser humano, sino con el otro en términos del entorno, en términos del contexto, nos permite de alguna manera reconocer así como lo establece el holismo, ese ser de forma integral. Y entonces, ¿cómo es el proceso educativo dentro de la institución? Porque los ministerios tienen unos requerimientos curriculares específicos. ¿Cómo hacen ustedes para integrar esa filosofía? Mira, ese es el reto más importante. ¿En términos de qué? Y es que aunque el ministerio tenga establecido unos currículos, ellos también dan unas libertades a las instituciones educativas en términos de cómo abordar esos currículos. Y de alguna manera ellos también están transitando, aunque quede solamente desde lo escrito, están transitando en una búsqueda de formación desde las competencias y desde las habilidades. Y desde ahí se ve tangible en Ontanares ese proceso. Porque más que nosotros abordar temas o que nuestro estudiante se aprenda de memoria de esos procesos, es como ellos van adquiriendo unas competencias, unas habilidades específicas para desenvolverse en la cotidianidad. ¿Cómo resuelvo una situación que se me presenta en esa cotidianidad sin necesidad de abordar el tema desde lo mecánico? Si no, ¿cómo me vuelvo muy diligente? ¿Cómo genero pensamiento crítico? ¿Cómo genero un pensamiento divergente en nuestros estudiantes para que no nos quedemos centrados en una posición de dame una pregunta? Yo te doy esa respuesta que tú estás esperando respecto a esa dinámica de proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese tipo de procesos definitivamente es lo que busca un país para crear emprendedores y empresarios exitosos. ¿Cómo se ve esta filosofía en esa proyección laboral o emprenderista que pueden tener los niños que estudian en Ontanares? Mira, así definitivamente te voy a decir algo que va a sonar como desde mucha pasión por el término de nuestro proceso educativo en Ontanares. Pero realmente la propuesta es para todos los seres humanos, que de alguna manera nos podemos enfocar más en términos de seres humanos que busquen esa formación para ser empresarios, para hacer lo que les gusta, por supuesto. ¿Por qué? Porque los estamos formando desde potencializar esas habilidades que tienen, porque les estamos reconociendo quiénes son. No les estamos imponiendo una necesidad de la sociedad, sino que en la medida que yo les reconozco lo que es, pues definitivamente me voy a formar y me voy a proyectar. Y eso se va a ver reflejado en la sociedad porque tenemos seres humanos que actúan más desde esa motivación intrínseca, no desde la necesidad de que le plantea el otro. Natalia, es que esa pasión es totalmente válida y ahora pues que me cuentas que en este año 2019 el colegio está cumpliendo 20 años. Los felicitamos, estamos felices porque ustedes también son una empresa inspiradora. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante seguir aportando a todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje y de alguna manera ser también garantes de una formación que vincule a seres humanos íntegros en esta sociedad. Bueno Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.